Hola, bienvenidos a Museo Sumaya Fundación Carlos Slim. Mi nombre es Sol Piñeiro y hoy voy a hablarles un poco sobre un artista mexicano muy interesante llamado Francisco Goitia. Francisco Goitia es originario de Fresnillo, Zacatecas. Él nació ahí en una hacienda y desgraciadamente su madre falleció al dar a luz y él fue criado por una mujer llamada Eduarda Velázquez con quien entabló una relación muy profunda, muy íntima, ya que Eduarda Velázquez lo crió como si fuese su propio hijo. Su padre era de origen vasco y trabajaba como administrador de una hacienda. Los primeros años del pequeño Goitia estuvieron rodeados de entornos naturales, de paisajes naturales y estos entornos van a ser una fuente de inspiración posterior para su trabajo. Se mudó a la Ciudad de México, ingresó a la Academia de San Carlos y ahí entró en contacto con el trabajo de artistas de la talla de José María Velasco, Julio Ruelas, Saturnino Hernán y también entró en contacto con el movimiento modernista mexicano. Entabló una relación de amistad muy profunda con Rufino Tamayo, quien es uno de los exponentes, grandes exponentes de la Escuela Mexicana de Pintura. Pudo, con la ayuda de su padre, pudo viajar a Barcelona y en esa ciudad española asistió a clases de pintura con un artista llamado Francisco Galí y su trabajo mejoró muchísimo, o sea, subió de calidad y también pudo asistir a museos, a cátedras, entró en contacto profundo con la vida cultural y bohemia de la ciudad de Barcelona. Gracias al trabajo que realizó en Barcelona, fue acreedor a una beca por parte del gobierno mexicano para viajar a Roma. Se instaló en esa ciudad en 1907 y ahí entró en contacto directo con los grandes maestros del Renacimiento. Aprendió de iluminación, aprendió de composición, aprendió de perspectiva y expuso en esa ciudad con mucho éxito, de hecho, pero con la caída de Porfirio Díaz y el estallido de la Revolución Mexicana, Goitia perdió su beca y tuvo que regresar a México en 1912. Se encontró con un país caótico, con un país en un conflicto armado increíble y fue incapaz de encontrar trabajo en la Ciudad de México. Regresó a Zacatecas y se unió al ejército de Pancho Villa, de Francisco Villa, como pintor oficial del general Felipe Ángeles. En ese periodo de estancia con las tropas, pues pudo ver muy de cerca los horrores de la guerra, pudo ver el sufrimiento, pudo ver la sangre y esto de alguna manera lo sensibilizó como ser humano, empezó a generar un vínculo y una empatía muy profunda con el pueblo, con los campesinos, con los arrieros y su trabajo, pues de alguna manera traduce estas preocupaciones y estas vivencias del conflicto revolucionario. Al terminar la revolución, regresó a la Ciudad de México y trabajó en un proyecto haciendo dibujos sobre Teotihuacán con el arqueólogo Manuel Gamio y posteriormente se instaló en Xochimilco, construyó una casa de adobe en las orillas de los jardines flotantes de Xochimilco y se relacionó profundamente con la comunidad. De hecho, hizo muchísima labor social con ellos, donó terrenos para una escuela, donó también pinturas y todo este trabajo que hizo con la comunidad, pues le dieron el nombre o le dio el nombre de El Hijo Prodigio de Xochimilco. Goitia fue un artista sumamente sensible. Esta sensibilidad se percibe en sus pinturas y murió en 1960 en Xochimilco, en 1978 abrió sus puertas el Museo Francisco Goitia en la ciudad de Zacatecas y en 1989 se estrenó una película sobre su vida llamada Un Dios para Sí Mismo que habla de toda su biografía, de sus experiencias con el ejército revolucionario y muchas cosas más. En la Pinacoteca de Museo Sumaya, Fundación Carlos Slim, contamos con una obra titulada Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis. Esta obra fue realizada entre 1913 y 1914. Los jinetes del Apocalipsis son los cuatro caballeros que se describen en la primera parte del capítulo sexto del Apocalipsis. Este capítulo narra que Dios tiene un pergamino con seis sellos y según el texto profético, cuando Dios rompa los primeros cuatro sellos va a liberar a estos jinetes que son alegorías de la peste, de la guerra, del hambre y de la muerte. En la obra se aprecian aquí estos cuatro caballeros y estos conflictos internos del artista, esta sensibilidad, pues la podemos sentir o la podemos apreciar en sus pinturas. Podemos ver este conflicto entre religión y arte, este conflicto entre la vida y la muerte, el sufrimiento, y Goitia se caracteriza por esta sensibilidad y por esta preocupación por la desdicha y el sufrimiento de su pueblo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!